¿Qué es lo que te gusta? Luchamos en conjunto porque me lo imagino en varias cosas, estoy sacando cuenta que yo con estas declaraciones que escuché me imagino que no tengo que preguntar la guerra que votó en los dos plebiscitos, tanto en el voto verde en el 89 como en el 2009 contra la ley de impunidad y me imagino que no tendría que preguntarle a la guerra qué actitud tuvo o qué visión tiene hoy en cuanto a lo que fue la dictadura en Uruguay. Parece que por las declaraciones de él es muy difícil, yo estoy sacando cuenta muy por encima, la mentalidad de un ser humano no puede definirse por una declaración que pueda haber sido acertada o no, digo la impresión que me dio. Pero además plantea algo que no sé, suponiendo que esté en lo cierto yo y que él no esté de acuerdo porque su visión es otra totalmente de la historia y puede que no esté de acuerdo con el memorial, cosa que puede tener derecho. A mí puede no gustarme determinados personajes de la historia y podría nombrar algunos, General Flores por ejemplo, pero podría nombrar, pero sé que representaron, jugaron un papel en la historia de Uruguay, existieron, jugaron un papel y por lo tanto sacar el monumento o el nombre de la calle, pero también, que千 mil gracias a los demás, no sabrías de uno. Invisibilizarlo, yo creo que no abona, no ayuda a comprender el proceso por el cual yo creo que ese personaje fue en el vasto. Si debe estar en la calle principal del pueblo o no, es a otra discusión. Pero primero es lo que empezamos a hablar, la discusión de la sociedad y las distintas visiones de cada uno, sobre la democracia, la construcción, de cimentarla, de este tipo de cosas no pueden ser invisibilizadas. En el penal de libertad todos sabemos, no hay que preguntarlo, que ocurrieron cosas en muchos años que le costaron un montón de años y de vida a mucha gente que no pasaron por juzgado, que no cumplieron ningún proceso legal los cuales exigimos para cualquiera de nosotros y, por supuesto, que está bien. ¿Y cuál sería el que no hubiera, el que no esté de acuerdo con que el memorial esté ahí? Invisibilizar eso, es decir, que eso no existió. Digo, son reflexiones que me hago y capaz que guerra, me dice que estoy equivocado, bueno, fenómeno. Pero me preocupa que esto sea la visión, no solo de guerra, sino de otra parte de la sociedad, equivocado o no, pero de última, si la tienen, está bien que salga luz. Está bien que salga luz, la podemos discutir, la podemos... Y va a haber gente, que no la vamos a cambiar, pero va a haber gente que va a escuchar y va a decir, no, caramba, está equivocado guerra. O quien piense así, vamos a no personalizar, porque estoy personalizando mucho, en realidad no es lo que quiero hacer. Gracias. 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 Gracias.